Se han filtrado las cartas de la siguiente Selection Box Vol. 4 y además también las cartas del nuevo Structure Deck EX Blue Eyes Evolution. Hola que tal, Zenora aquí con otro video de Yu-Gi-Oh! Duel Links y esta vez vamos a ver todas las filtraciones que se vinieron con el último mantenimiento. Como siempre vamos a ir en orden de aparición. Lo primero que tenemos es en unos días va a salir Yu-Gi-Moto de DSOD en el portal. Poco después vienen las misiones de Bingo con la nueva carta Crane Crane Grua Gruya. Y ahora si nos pasamos a lo que creo que la mayoría le interesa más que es la campaña de celebración por el cuarto aniversario del juego. Primero tenemos todos los regalos. Ya sabemos prácticamente todo lo que nos van a dar de regalos. Ya lo habíamos visto en videos pasados. Ya eso Konami ya lo confirmó. Pero aquí en este banner ya estamos viendo la nueva rareza de las cartas. Si se fijan el fondo del alternativo es el que se ve más. El alternativo tiene como que el fondo un poco difuminado. Esto es por la nueva rareza. Y también ya está la animación para el Blue Eyes alternativo. Luego nos pasamos a la Selection Box Vol. 4. Ya no está el banner donde confirmaban muchísimas cartas nuevas. Y ahora no está el banner pequeño. El otro banner ya está sin cartas como les había comentado en el directo pasado. Seguramente ya lo iban a generalizar. Dicho y hecho. Pero por lo menos con este banner nos da una nueva carta. Aún así podemos inferir por todas las cartas nuevas que vienen dentro del juego. Cuáles van a ser de Selection Box. Pero aquí ya nos están confirmando dos reimpresiones. Que son de minicajas. Raigeki Brick. Rompe Raigeki. Y Escuadrón Balística. Dos buenas cartas que se pueden usar con el deck de Blue Eyes de hecho. Pero bueno. Empecemos a ver estas nuevas cartas. Que seguramente van a venir en esta Selection Box Vol. 4. Voy a empezar por los Exis SR. Bujinki Amateratsu. Necesitas 3 monstruos de nivel 4. Realmente puedes controlar a uno de estos. Una vez por turno en el turno de cualquier jugador. Puedes desacoplar un material de esta carta. Aplica el siguiente efecto. Dependiendo de quien sea el turno. Si es tu turno. Selecciona un monstruo nivel 4 o menor desterrado. Convócalo de modo especial. Y si es el turno al oponente. Selecciona un monstruo desterrado nivel 4 o menor. Añade ese objetivo a la mano. Que creo que el primer efecto está mejor ¿no? Luego tenemos número 46. Dragulubon. Necesitas 2 monstruos dragones de nivel 8. Una vez por turno. Si no controlas otros monstruos. Puedes desacoplar un material de esta carta. Luego activa uno de los siguientes efectos. Convoca de modo especial un monstruo dragón desde tu mano. O selecciona un monstruo dragón que controle a tu oponente. Toma el control de ese objetivo. O monstruos de tipo dragón que controle a tu oponente. No pueden activar sus efectos hasta el final del turno. Ok ok. Esto me imagino que es más para un metadragón. Porque dos de los efectos es contra tu rival dragón. Y pues tú necesitas dragones para poder invocar a este güey. Así que creo que sí. Esto va más para un meta de puros dragones. Aún así el primer efecto siempre va a ser útil para ti. Porque puedes sacar más dragoncitos. Luego tenemos Silvan Prince Sprite. Necesitas dos monstruos de nivel 1. Puedes desacoplar un material exis de esta carta. Escava el tope del deck. Y si es una carta de magia o trampa. Añádela a tu mano. De otra manera envíalo al cementerio. Generalmente con los Silvanos quieres hacer eso. Enviarlos al cementerio. Entonces está bien. Puedes enviar un monstruo planta desde tu mano. O boca arriba en el campo al cementerio. Luego vas a accionar un monstruo Silvano en tu cementerio. Convócalo de modo especial. Solamente puedes usar cada efecto una vez por turno. Ok. Eso está bien. El revivir a otro mono. Y más porque pues tiras una carta de la mano. Está muy buena la carta para el deck de los Silvanos. Y luego la última SR de los Exis. Evil Swarm Ouroboros. Perdón si lo dije mal. Necesitas tres monstruos de nivel 4. Una vez por turno puedes acoplar un material de esta carta. Luego activar uno de los siguientes efectos. Cada efecto solamente puede ser usado una vez. Mientras esta carta esté boca arriba en el campo. Ok. El primero es selecciona una carta que controla tu oponente. Regresa su objetivo a la mano. El segundo es envía una carta al azar desde la mano del oponente al cementerio. Esto puede ser útil pero también puede ser malo para ti. Y el último es selecciona una carta en el cementerio de tu oponente. Destierra su objetivo. Ok. Vengo que la mayoría va a usar siempre el primer efecto. Creo que es lo mejorcito que tiene. Aún así creo que es muy costoso para lo que es. Luego nos vamos a la carta de trampa. Exis Tribal Rivals. Una carta continua. Dice monstruos exis en el campo con dos o más materiales. No pueden ser destruidos por efectos de cartas. Después del cálculo de daño. Si un monstruo exis que controles batalla con un monstruo de tu oponente. Destruye el monstruo del oponente. Ese monstruo debe tener dos o más materiales acoplados. Para activar y resolver este efecto. Vale, esto hace muy poderoso a los exis. Digo, lo malo es que depende de otra carta. Pero ya se quedan en el campo. Entonces ya puedes empezar a hacer tus desastres con cualquier exis que tengas en el campo. Luego tenemos Mythic Tree Dragon. Una vez por turno puedes seleccionar un monstruo dragón de agua que controles. El nivel de esa carta se convierte en el mismo nivel que ese monstruo. Y este viene junto con el otro Mythic Water Dragon que es precisamente de agua. Y dice, si controlas un monstruo de tierra puedes convocar esta carta de modo especial desde la mano. Solamente puedes convocar este monstruo de esta forma una vez por turno. Entonces básicamente convocas de modo normal al árbol. Luego de manera especial al de agua. Y luego activas el efecto del de árbol para copiar el nivel del de agua. Que es exactamente nivel 8. Y así haces tu exis rango 8. Muy bien, van de la mano. Luego la última carta SR. Ya con eso son 8 cartas SR. Artefacto de plata. Nivel 4 1500. Cuando esta carta es invocada de modo normal o especial. Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 máquina desde tu mano. Si esta carta es destruida en batalla o por efecto de carta. Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 gadget. Artefacto pues desde tu deck. Ok, excepto este mismo. Solamente puedes usar uno de estos efectos por turno. Y solamente una vez por turno. Ok, entonces no puedes activar el efecto de la invocación. Y además si es destruido ese mismo turno no puedes sacar al otro. O sea, o haces uno o haces el otro. Vale, aún así está bien. Y este viene con la UR. Gold Gadget. Artefacto de oro. Cuando es invocada de modo normal o especial. Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 tipo máquina desde tu mano. Si esta carta es destruida en batalla o por efecto de carta. Puedes convocar de modo especial un monstruo de nivel 4 gadget desde tu deck. Excepto Gold Gadget. Solamente puedes usar uno de estos efectos por turno y una vez ese turno. Básicamente es el mismito efecto que el silver. La única diferencia es que este tiene mis sesiones de ataque. Entonces, meh. La verdad es que los dos podrían ser de la misma regresa. Nada más que los pusieron de diferentes para que se te complique sacar ambos. Vale, pero sí. Estos dos son los más importantes para el deck de gadgets. Y este es el primer UR. Luego nos vamos a la UR ya confirmada. Book of Moon. Carta de juego rápido. Selecciona un monstruo boca arriba en el campo. Cambia ese objetivo a posición de defensa boca abajo. Esta es una buena carta por el hecho de que poner un monstruo boca abajo ya le impide activar efectos. Si el monstruo tiene un efecto de que, ok, tengo que picarle y tengo que activar efecto. Tú puedes ya voltearlo. De hecho, por eso es que también el deck de los silver elementos era muy bueno. Porque el molejo siempre ponía boca abajo a sus enemigos. Y ya con eso no podían activar sus efectos. O también, por ejemplo, si van a hacer sincro o exis. Puedes también poner boca abajo al monstruo antes. Y así ya no van a poder hacer el exis o sincro que quisieran en ese momento. Entonces, por eso es que es buena la carta. Pero siento que no es tan poderosa como otras cartas staples que venían dentro de las anteriores selection box. En sus momentos, claro. Lo bueno de esta también es que te sirva para ti mismo. Entonces, si necesitas voltear a tus monstruos, lo puedes hacer. Ejemplo, si tienes decks de volteos. Esa es una excelente carta. Ejemplos, subterrores. Muy buena carta para tenerla en el deck. Luego la siguiente carta, UR. Infestación Pandémica. Carta de juego rápido también. Todos los monstruos Eel Swarm que controles actualmente son inafectados por cartas de magia o trampa este turno. Buena carta para los Eel Swarm. Obviamente no es staples porque nada más funciona para ellos, pero bueno. Y la última carta parece ser que es el Starlich Paladinamo. Un poco extraño. No siento que sea como que el excelente Exist UR que esperaba. Pero bueno. Ya sabemos que necesitas dos monstruos de nivel 4 de luz. No es genérica. Por eso es que digo que, ay, si hubiera sido genérica haber hecho, ok, está bien que sea de la selection box. Y dice, una vez por turno puedes acoplar dos materiales de esta carta, luego seleccionar un monstruo boca arriba en el campo de control de tu oponente, cambias su ataque a cero y si lo haces, sus efectos son negados. Esta carta en tu control es destruida por una carta de tu oponente en batalla o por efectos de cartas y enviada al cementerio, robo una carta. Digo, el segundo efecto es en caso de emergencia. Lo hace decente ya con eso. El primer efecto creo que es lo que lo hace lo más poderoso porque pues negas el efecto de un monstruo. Y además lo pones en cero, así que mínimo lo va a ser 2000 daño. Entonces me imagino que por eso es que lo están poniendo como una UR super buena. La verdad es que sí es buena, pero no siento que sea para una selection box. Siento que esta debía haber salido en una caja grande y listo. Ejemplo, la caja anterior. Yo juraba que esta iba a ser una de las URs, pero pues al final no lo hicieron. Bien, ojo, puede ser que alguna de estas cartas no sea de la selection box, pero es casi seguro que todas las que acabamos de ver son de selection box. Y ahora nos pasamos a las cartas de la nueva estructura EX Blue Eyes Evolution. Empecemos por la UR de King of D. 1200 de ataque, 4 estrellas. El nombre de esta carta se convierte en Lord of D. Mientras esté en el campo, cuando esta carta es invocada en modo normal, puedes descartar una carta de magia o trampa. Añade una flauta con boca al dragón. La melodía del despertado de los dragones. O Dragon Revival Rhapsody. Desde tu deck a tu mano. Las primeras dos ya las tenemos dentro del juego. La mayoría se obtienen con el Kaiba o subiendo de nivel, que creo que es la de la melodía. Pero la última carta es nueva y precisamente es una SR que viene también en esta estructura. Dragon Revival Rhapsody. Si controlas un monstruo lanzador de conjuros, que es precisamente el Lord of D, el anterior que vimos. Puedes seleccionar hasta dos monstruos dragones en tu cementerio. Incluyendo por lo menos un monstruo normal, convocarlos de modo especial. Básicamente como en la flauta. Tu oponente no recibe daño de batalla ese turno. Solamente puedes activar una de estas por turno. Y bueno, lo que se diferencia con la flauta es que la flauta convoca desde la mano. Pero esta es desde el cementerio, entonces si queda cementerio va a ser súper fácil poder sacarlos. Y generalmente si lo vas a hacer. Entonces es mejor carta que la flauta. Pero aún así, pues el mismo Lord of D te da la opción de sacar la flauta. Si es que apenas estás empezando o sacar esta para ya un turno más avanzado. Entonces está bien. Y la última carta, no sabría decirles si sí va a ser de esta estructura o si va a ser de la Selection Box. Es una carta SR. La anterior también era SR, la mágica. En caso de que sea de Selection Box, una de las cartas que vimos antes que había dicho que era de Selection Box tendría que venir acá. Estoy casi seguro que tendría que ser uno de los Xyz, pero se me veía un poco raro. Entonces es prácticamente seguro que esta carta viene en esta estructura. Además es una carta que usaba Kaiba también. Carta continua. Shadow Spell. Activa esta carta seleccionando un monstruo boca arriba de control de tu oponente. Este pierde 700 de ataque. También no puede atacar y tampoco puede cambiar su posición de batalla. Cuando deja el campo, destruye esta carta. Es básicamente una cadena demoníaca, pero más débil porque no niega el efecto. Pero en lugar de eso, le baja un poco de ataque. ¿Ve? No es la gran cosa. Y listo. Esas son todas las cartas que tenemos para estas filtraciones. Luego del día 12 ya va a empezar el evento también de Aigami. Va a traer sus dos nuevas cartas que ya sabíamos que venían. Pero bueno. Díganme ustedes qué opinan en los comentarios. ¿Cómo sienten esta nueva Selection Box? Yo la verdad para mí siento que no está tan guau. No como otra Selection Box. Pero bueno, ya vamos a ver qué es lo que se puede hacer con ella. Les voy a dejar en los comentarios. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden dejarle like si les gustó. No olviden suscribirse al canal Serio en Un Hecho. Y nos vemos en la próxima. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal!